Charly Mendes Music Ya mis ojos se han cansado de llorar Ya ha pasado tanto tiempo que te has ido Ya vacié bastantes botellas de vino Y no te olvido, y no te olvido Ya no sé qué más hacer para lograr Que te salgas de este corazón herido Es tan difícil, no te dejo de pensar No lo consigo, y no te olvido Yo me pregunto para qué tomo Para qué lloro si no te olvido Yo me pregunto para qué cargo Tanto tormento si no consigo Prohibirle a mis sentidos que te extrañen Y arrancarte lentamente de mis venas Para qué seguir sufriendo si te quiero Mejor voy a suplicarte que ya vengas Charly Mendes Ay, 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 venga Y bailo en un Para ti chiquitita Yo me pregunto para qué tomo Para qué lloro si no te olvido Yo me pregunto para qué lloro Yo me pregunto para qué cargo Tanto tormento si no consigo Prohibirle a mis sentidos que te extrañen Y arrancarte lentamente de mis venas Para qué seguir sufriendo si te quiero Mejor voy a suplicarte que ya vengas Voy a suplicarte que ya vengas Gracias.